Hola chicos y chicas, espero que todos estén muy muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Señores, como vieron en el título, me fui a Ross. Ross es una tienda bien famosísima aquí en Estados Unidos. Hay varias sucursales, por supuesto, dentro de todo el país. No sé si han visto estas bolsas. Para el que no conoce y el que está en otros países. Y es un lugar donde llega mucha ropa, zapatos, accesorios, cosas del hogar. De marcas buenas, tanto conocidas como no tan conocidas, pero a precios rebajados. Pero ¿qué pasa? Yo dije, yo voy a hacer un haul de Ross. Porque necesitaba ropita para esa temporada como de otoño. Y encontré bellezas. Pero no cualquier haul. Es un haul de ropita chula y súper económica. Lo más caro que compré aquí costó 15 dólares. Es decir, que todo va entre el rango de los 9 a 15 dólares. Y la mayoría de las cosas son vestidos. Y es que tú tienes que saber buscar en esas tiendas. Hay cosas de marca que están rebajadas. Y hay otras cosas que no son de marca como la mayoría de los que yo compré. Pero yo no voy a hablar mucho. Yo les voy a mostrar esto. Es este vestido. Miren qué belleza. Bien otoñal. Esto grita otoño por todos los lados. Vamos a comenzar aquí. ¿Qué es lo que nos interesa? Ustedes lo van a ir viendo puesto. Las imágenes las voy mostrando cómo me quedé vestido. Este costó 12.99. 12.99. Ojalá la cámara pudiese enfocar. Pero miren, es mangas largas totalmente. Queda largo. Lo que más me gustó es el color block que tiene. Y la tela, miren, estira bastante. Y es como de suéter, pero bien gruesito. Y en talla muy bonito. Es como totonet, como esta que llevo puesta. Y ustedes lo están viendo. Eso grita otoño por todos los lados. El color de este vestido está fenomenal. Ese color block, perfecto. Ustedes van viendo cómo va esto, ¿verdad? Si les gusta, vayan comentándome en los videos si este vestido les gusta, sí o no. Con unas botitas. Está cómodo, súper cómodo. Está muy bueno. Y en 12 dólares, una maravilla. Seguimos. Esto, pero tengo un calor, la verdad. Señores, miren. Ya vieron el video donde me corté el flequillo. Miren cómo está. Me lo ricé y miren cómo se ve así con los rizos. Vayan a verlo. Se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayan a ver cómo me corté este flequillo así tipo cortina, largo. Díganme qué tal me quedan y voy a ver el video para que sepan la técnica como yo lo hice. Seguimos. Vamos con el vestido más caro de una vez. El que más me costó y costó $14.99. O sea, faltó un centavo para los 15 dólares. Es decir, que no costó 15. $14.99. Y es esta belleza de vestido que me lo encuentro tan romántico. Miren, es un verde oliva. Esto bien asesorizado queda precioso. Miren las mangas como abullonaditas y es sueltecito. Es como estilo una batita. Es como un camisón. Esto está precioso. Se ve como bonito, inocente, bien vestido. La tela no estira. Es como tela de camisa, pero gruesa. Hay que darle una buena plancharita, por cierto. La marca aquí dice que es 18 centímetros. En inglés, 18 centímetros. Es en talla small, pero me encanta cómo me queda. Uno se ve como tan chulito. Esto con unos tenisitos que se ve bien bonito. Al igual también con unas sandalias, como tú lo quieras poner. Pero me encantó. Este es el más caro y miren qué belleza. Díganme si está bonito, sí o no. Porque a mí me encantó este vestido por lo desahogado que queda y lo chic que se te hace. Otro que grita otoño por todos los lados. Yo sé que la moda dice que esta temporada de otoño se van a usar los azules, los rosados. Pero estos son como los colores de otoño tradicionales. Que cuando yo veo estos colores tierras, esos verdes olivos, esos marrones, me dicen que es otoño. Entonces yo soy muy tradicional en cuanto a eso y me encantan esos colores neutrales también. Miren este. Este está como bien, bien como en tendencia. Miren este vestidito. Me gusta el color así, chocolate. Un color precioso marrón. Es de tela stretch. Es como licra, pero no una licra brillosa, sino de esa licra que es como tela de camiseta. Estira bastante. Me gusta mucho el largo. Y lo que más me gustó es esta parte de aquí arriba que está como bien en tendencia, como vestirlo en los 90. Como si fuera un cuello de camisa. Y este nudito aquí. Y en talla bien bonito. Está bien cómodo. Te lo puedes poner con unos tacones. Un buen maquillaje. Unos tacones bien peinadita. Buenos accesorios. Señores, ¿y quién dice que esto cuesta simplemente $9.99? O sea, $10 dólares un palo. Aquí tengo el último vestido del Haul, pero es mi favorito. Entonces yo se lo voy a dejar hasta el final. Algo que me costó un poquito más fue esta faldita en leather que conseguí. Esta mini falda. Miren qué preciosa. Y es porque es de la marca Guess. Como les dije, en Ross tú encuentras ropas de marcas conocidas a un precio más rebajado. Supuestamente esta falda costaba en Guess $40 dólares. Y la conseguí en Ross por $25. O sea, $24.99. Muy bien. Está muy bien. Y miren qué bonita. Está muy buena. La calidad de Guess, por supuesto. Estira. Tiene los bolsillitos en la parte de aquí. Y una faldita en leather clásica. Por la parte de atrás es así. No tiene bolsillos. Pero sí tiene esta forma aquí. Bien característica de la ropa. De los buttons de Guess. Entonces, la necesitaba porque tengo una mini skin en leather. No es de ninguna marca así conocida específica. Pero ella me quedaba como pequeñita. Y se veía como un poquito vulgar y eso. Entonces, esta queda como bien decentica. Como así bien decente. No se ve como tan grillito. Entonces, ustedes saben. Muy buena. Seguimos. Les voy a dejar el vestido de último. Miren otra pieza que conseguí en Guess en Ross. Miren otra cosa que yo conseguí en Guess. Esta blusa que yo llevo puesta. Miren, esta tela es en stretch. En la tela esta que tiene como la textura en canale. Miren que lindo ese color rojo vino. Precioso. Esto es un básico. Con una chaqueta por encima. Con lo que sea. Esto grita otoño. Es como crop top. Pero no crop top que llega aquí. Sino que baja un poquito más. Me voy a parar para que la puedan ver bien. Miren que bonita. Está preciosa, preciosa. Y conseguí esta. Y la tenían en varios colores. Y conseguí esta negra. Es la misma. Esta negra. Y esta rojo vino. Que costó solamente $6.99. $7. Y son básicos. La calidad es muy buena. Es súper gruesita. Y aprieta bastante. Es en talla medium-large. Decía que esta. Entonces, no. Small-medium. Mejor dicho. Me encantó. Son básicos. Y tú lo tienes puesta. Hasta con un pantalón de vestir. ¿Y quién te dice que esto te costó $7, señores? No es gastar dinero. No es decir. Me compré esta marca. Es saber elegir lo que te vas a poner. Y que se vea bonito. Y caro. Pero esto cuesta $7. Y yo te apuesto a ti que lleva donde quiera. Con ello puesto. Y nadie dice. Ahora sí. Les voy a mostrar. Mi vestido favorito. Porque yo todo lo tengo que cantar. Chau 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 chan. Le voy a decir por qué es mi vestido favorito. Es por el print. El print. El print. Es un vestido otoñal. Como esa tela así. De media abriguito. De suéter. Es mini. Porque está tan bonito. Está en tendencia. Pero no es el típico cebra. Blanco y negro. Miren esto. ¡Qué belleza! Es un sencillo vestido. Un vestido sencillo. El print de cebra. Pero con rosado y marrón. Miren esa combinación chicos y chicas. La tela está súper buena. Súper buena. Estira. Me queda fabuloso. La terminación está súper buena. Yo lo vi nada más que daba ese solo. Y dije con razón. Esto está bello. Tú te imaginas esto con unos tacones así pink. Fabuloso. Y este costó $10.99. Díganme si les mentí o no. Todo costó de $15 a $10 y a $9. Entonces estamos bien. Lo único que costó $24 fue la falda de Guess. Y bueno. ¿Por qué era Guess? Esto dice que es de una marca aquí que se llama Almost Famous. A mí no me importa. A mí me gustó. Y bien combinado. Esto se debe de ver espectacular. Ahora entre tú y yo. Este fue mi vestido favorito por el print. Verdad. Que no soy mucho de gustarme los print. Me gustan más los sólidos. Pero. ¿Cuál fue tu pieza favorita? Escríbeme en los comentarios. Que yo los quiero leer. Y quiero saber más o menos sus gustos. Y díganme qué más quieren ver en el canal. Si quieren que vayan viajros. Y le grabe dentro de la tienda. Y le enseñe todas las cosas que tienen. Para las chicas que son de otros países. Y que no saben qué tipo de tienda es. Gracias por ver este video hasta el final. Comenta. Comparte. Suscríbete. Dale like. Sígueme en Instagram. Igual que aquí. Que me encuentras como Dilsia Clan. Y eso es todo. No te olvides de cultivar la belleza del alma. Que esa es la más importante. Nos vemos en un próximo video.